Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenos lo que estéis viendo este vídeo, la hora que lo estéis viendo. Bueno, vamos a ver, el último vídeo que hemos hecho en los mejores de vinos de rioja.com fue el de las barricas. Yo creo que os acordaréis porque muchos lo habéis visto, muchos habéis visto los pasos de cómo realizar una barrica. Si hicimos ese vídeo precisamente era para poder meternos en el mundo de los vinos con barrica. Es decir, vamos a arrancar hoy con el mundo de los crianzas. Quiero antes de empezar a explicar todo el tema de crianza decir un poco lo que dice la ley del vino en general. Es decir, un vino de crianza según la ley del vino es un vino que tiene que estar como mínimo 24 meses de envejecimiento entre barrica y botella, de los cuales como mínimo 6 meses en barrica. Esa es la ley del vino general de España. Pero estamos hablando de rioja, estamos en lo mejor del vino de rioja, con lo cual vamos a hablar de aquí. Aquí, efectivamente, cumplimos los 24 meses mínimo obligatorio para estar en envejecimiento entre barrica y botella, pero el mínimo obligatorio son 12 meses en barrica. Es más tiempo, es el doble. Es una decisión de la zona y del tipo de vinos que realizamos desde hace muchísimos años y que siempre tienen esa característica típica. Primera parte importante para vosotros, tenemos aquí una botella que a mí me gusta mucho, que es botella de Estarón. Vamos a dar la vuelta y vemos la contraetiqueta. ¿Os acordáis que vimos las contraetiquetas de los vinos jóvenes cuando hablamos de los blancos, de los rosados, de los tintos jóvenes, que era la etiqueta de color verde? Aquí tenéis la etiqueta de color rojo. Si no os acordáis de los colores, en realidad tampoco pasa nada, porque la etiqueta de color verde va a poner siempre aquí o blanco, o rosado, o tinto, o no va a poner nada. Pero acordaros del verde, que es el de joven. El crianza, si no os acordáis del color, es obligatorio que ponga crianza siempre aquí. Debajo va a aparecer el año de la cosecha. En cualquier tipo de vino, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero lo repito que no pasa nada. El año que aparece en cualquier etiqueta de vino, ya sea en la contra, que es obligatoria, o delante, que es opcional, en este caso es 2011, corresponde al año de la vendimia, al año en que se recolectó la uva. Vamos un poco a hablar de lo que podemos encontrar en un crianza y luego lo acataremos para verlo un poco más en vivo. Hemos hablado de los vinos jóvenes, hemos hablado de las barricas. Un vino joven, ya sea blanco, rosado o tinto, son vinos que no son estables. Son vinos que a partir de su año y medio de vida, más o menos, va a empezar a perder aromas, a perder sabor, a cambiar el color. A partir de su año y medio, que es más o menos cuando empiezan ya el declive de casi todos. Hay algunos que dependiendo del tipo de uva o sobre todo de la elaboración, pueden aguantar más. Yo he probado vinos de dos años y algo, o incluso hasta dos y pico y medio largo, que estaban todavía ricos. Pero lógicamente, si lo comparamos con el que está recién sacado, más cercano a la vendimia, ha perdido algo de aromas. ¿Por qué? Porque un vino joven, como os he dicho, no es estable. Va a perder muy rápido sus características. Sin embargo, si metemos el vino dentro de esas barricas, a través de los poros de la madera, el vino va a sufrir una oxidación muy lenta, lo que va a convertir tanto aroma, como sabor, como el color, en estable. Es decir, se va a convertir en un vino de guarda. Va a tardar más tiempo en morir. Entonces, ese es, digamos, uno de los motivos por los que se envejece en barrica. Luego, lógicamente, los aromas y sabores que va a acoger de la madera también influyen. Entonces, he traído aquí dos platitos. Vamos a ver. El primero, el que tenemos aquí, traigo frutas. Ahora, ¿vale? El componente principal del vino, bueno, va a ser, lógicamente, el agua. Vamos a tener una parte importante de ácidos. He tenido algo de ácido cítrico, aunque los más importantes pueden ser, en los blancos y los rosados, el ácido málico, el tartárico, bueno, nombres químicos que no vamos a meternos en ello, que si no nos metemos en follones. Pero importante, en los tintos, por ejemplo, que es lo que vamos a probar, que aparezca la fruta. La fruta fresca, la fruta roja, la fruta negra, como son las moras, como son las fresas, las frambuesas, los arándanos, todo ese tipo de frutas que vienen aromas naturales de la propia uva. Eso es un vino joven. Cuando nos metemos en el mundo de los crianzas, que es el que vamos a probar ahora, vamos a encontrar el mismo tipo de frutas, pero, lógicamente, después de dos años que el vino ha estado entre barriga y botella, esa fruta ha envejecido también, y ha cogido unos aromas, y por eso he puesto aquí algo de compota, de mermelada, de confitura, de frutos rojos, porque variamos hacia ese tipo de aromas de fruta mucho más madura que se suele decir en confitura o en mermelada o incluso en compotas de manzana, en ciertos tipos de vinos blancos. Y luego tengo aquí una ramita de vainilla, que hay muchas catas, ¿lo oís? Entonces, quiero que oléis esto, es decir, cuando penséis en vainilla no penséis en las natillas que hace os la abuela en casa. Pensad, oler un trozo de vainilla, compradlo en cualquier tipo de tienda de especias y demás, o en cualquier supermercado, incluso en botito lo tenéis, porque es muy característico olerlo así que, como lo olemos en lo que se utiliza para aromatizar ciertos platos. Esto viene del roble, ¿vale? El roble, cuando se tuesta, saca un aroma que es clavado, el de la vainilla, tiene una molécula que se llama vainillina. Y luego, importante, un aroma también, el de las especias amaderadas. En ese caso, os he traído la canela. Exactamente igual, estamos acostumbrados a oler la canela del bote que echamos en casa, que tenemos en polvo, que lleva, a saber, la de meses o años que lleva ese bote ahí en casa y que ha perdido los aromas. La canela, utilizarla siempre que podáis en rama. Y yo os recomiendo para oler bien la canela que hagáis esto y la oláis ahí. Al partir es cuando de verdad se huele perfectamente ese aroma amaderado de la especia de la canela. Tendríamos también algo de clavo, algo de nuez moscada, algo de otro tipo de especias, ¿vale? Que pueden aparecer en ese tipo de aromas. Que todo eso lo va a dar lo que vimos en el vídeo anterior, que es ese tueste de la madera. El roble al tostarse va a dar todo ese tipo de especias amaderadas. Entonces, si juntamos estos dos platos, obtendríamos lo que son los aromas de un crianza. Podemos dar todavía algo de fruta fresca, pero ya aparece la fruta un poco más madura, como puede ser la de la confitura, y aparecen, lógicamente, los aromas de las especias. Os he traído un trozo de roble. Yo creo que veis, esta parte sería la parte de la duela externa, que está a la parte externa de la barrica, pero luego está la parte interna y, como veis, el color cambia. Y, importante, aquí, que veáis que cambia el color. Esto es lo que ha entrado el calor al tostarla en el proceso de elaboración de la barrica. Entonces, cuanto más tiempo, más intenso sea este tostado, más aromas va a aportar. Entonces, ya dependiendo un poco de lo que pida el cliente, tendrá más profundidad o menos profundidad. Esos aromas van a pasar después al vino en ese tiempo que va a estar junto con la barrica. ¿Vale? Os he traído también un lapicero. Esto os va a traer recuerdos a todos. ¿Quién en el cole, por nervios o por aburrimiento, no mordía? Este sabor yo creo que lo tenéis todos ahí memorizado. Entonces, si un vino sabe mucho a la madera de lápiz, que suelen ser de madera de cedro, pensar que está casi siempre utilizada la barrica de roble americano en el vino, porque el roble americano es mucho más amaderado que el francés. Es mucho más potente de madera que el francés, que es mucho más especias, un poco más clavo, etc. No es que sean ni mejores ni peores, son diferentes. Dependiendo del tipo de vino que queramos hacer, utilizaremos más americano, más francés o de los dos. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya es momento de catar. Vamos a por ello. A la hora de comprar un crianza, y esto siempre tiene, es un poco genérico, pero puede funcionar. Os fijáis en el año que aparece en la etiqueta. Como digo, el año de la etiqueta siempre es el año de la vendimia. Si a este año le sumáis dos, sabéis en qué momento ha salido ese vino a mercado. Es decir, en 2011, quiere decir que se vendimió en octubre, más o menos, 2011. Dos años después, octubre 2013, como mínimo, este vino ha salido a mercado. ¿Vale? En 2011 y dos, 2013. Es decir, este vino ahora mismo, que estamos en 2016, para que hagáis los cálculos, recién empezado el año, llevaría dos años en el mercado. Un crianza en el mercado, yo le doy sin ningún problema, tres años, para que aguante sin ningún tipo de problema. Muy mal tiene que estar hecho para que no aguante. Entonces, le sumáis dos para saber cuándo salí a mercado, y tres más que le doy yo, para que lo que es el transporte, malo y malas conservaciones del mercado, se lo puedan llegar a cargar un poco de cierta manera. Entonces, yo le sumo cinco. Un 2011 lo voy a comprar sin ningún problema en el mercado hasta el 2016. ¿Quiere decir que a partir de ahí no lo voy a comprar? No. No, depende de donde esté, conservado, comprado, en qué tienda lo voy a comprar, lo compraré con más tranquilidad o menos. Si lo compro en bodega, ahí tranquilamente le puedo dar un par de años más. Es decir, en vez de los maletes, le sumo cinco a los dos. ¿Vale? Quedaros con esto claro, que os sirve muy bien para comprar luego crianzas en los mercados y demás. No os fieis de todos los crianzas. Es decir, no vayáis a una tienda y decís, cómprame esta crianza de 1998. Un poco de más de tiempo. Si te insiste, yo le digo, ábreme una botella, la probamos, y si está muy bueno te compro todo lo que te queda en la tienda. Pero suele ser raro que un crianzas duretán. ¿Vale? Bueno, vamos a abrirlo. Ya sabéis, como siempre, cápsula por abajo, para no menear mucho. Lógicamente, los vinos, ese tipo de vinos vienen filtrados, vienen preparados, con filtrados, clarificados y limpios para que no tengan pozos. Pero bueno, en ciertos casos puede aparecer algún tipo de pozo, con lo cual mejor no menear mucho la botella, para no servirlos después. ¿Vale? Como siempre, olemos. Curioso, dependiendo del tipo de crianza, que huele más a vino joven o más a madera. En este caso, sale más el aroma de vino fresquito, de vino joven, que el de madera. ¿Qué ocurre con este vino? Este vino se hizo, se vendimió en 2011, entraría más o menos a la barrica. O sea, pues calcular que en octubre de 2011, para enero de 2012, estuvo en barrica, estuvo su año hasta 2013, y ya para ese mismo año salió a mercado a los seis meses. ¿Vale? Entonces, calcular que tanto tiempo, no lleva mucho tiempo de cerrar la botella, pero algo lleva. Yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Imaginaos que todos, pues, estuviéramos mega forrados de dinero, y todos, pues, nos compramos una casa ahí donde vamos de vacaciones. Pues venga, hoy me compro una casa en Nueva York, otro día una casa en París, otro día una casa en Cuenca. Por donde no se apetezca. ¿Vale? Entonces, cuando vas a esa casa, después de un año que lleva la casa cerrada, lo primero que tienes que hacer en una casa cerrada es abrir ventanas y ventilar. Porque huele a cerrar. Entonces, cuanto más tiempo lleve un vino encerrado en la botella, más se cerraba a oler. Con lo cual, más va a necesitar, que a poco no lo digo, que se le ventile. ¿Vale? Entonces, un crianza no lleva excesivamente mucho tiempo, pero algo lleva. Un vino joven, muy poquito. Cuanto más tiempo, más necesitará ventilarse. Entonces, puede ser que al abrir una botella de crianza y servirlo, los aromas que nos encontremos sean como de armario, como de cerrado. De crianza, de reserva, de gran reserva. Entonces, siempre... En este caso huele fresquito, lógicamente es un crianza 2011, no es excesivamente viejo, no huele a cerrado. Pero si oliera mucho a cerrado, podríamos oxigenarlo. En otros vídeos hablaremos del decantador. Todavía no. Ya hablaremos de... Le damos un poquito de vueltas. Y veis, es muy importante que lo oláis en parado y al después al darle vueltas, porque vais a notar cómo se abre. Es una frase que decimos mucho. Los catadores de vino están cerrados y ahora están abiertos. Es decir, que los aromas se han oxigenado y se han ventilado. Entonces, en un crianza de rioja yo creo que es importante que huela a toda la fruta que os he enseñado, pero lógicamente que me huele a madera también. Tiene que dar ese toque de madera, ese equilibrio entre los dos. Ya depende un poco del tipo de clientela que tenga la bodega que decida meterle más madera o menos madera. Hoy en día las modas te llevan más a más fruta y a menos madera. Pero, sobre gustos, los colores. Muy equilibrado el aroma entre fruta y la madera. Muy rica. Además, la madera a mí me gusta mucho que no huela muy potente. Yo soy más de fruta. Que de madera ya se le guste, como digo, los colores. Voy a probarlo. Vale, tenemos que notar esa astringencia que hemos hablado de ella con los distintos jóvenes. Esa sequedad que nos dejaba el famoso tanino. Pero mucho más suave y, sobre todo, que se va a ir reduciendo y suavizando poco a poco. Es decir, es un vino que el tanino no es que tenga menos, sino que el tanino es mucho más viejo, con lo cual agrede mucho menos. Y quiero enseñaros un truco que quiero que lo hagáis en casa. Además, en una habitación con poca luz. Cuando tengáis un vino, ya os he dicho, en los pasos de la cata, que teníamos que mirar la parte de arriba, el centro, etc. Pero muchas veces, bien, no me hace falta ni el móvil. Aquí es perfecta la luz. Pero muchas veces la luz no es buena. Entonces no vemos bien los tonos. Entonces, fijaros, he cogido el móvil para enfocar con la linterna, ¿vale? Y hacer una sombra de vino en el fondo blanco. Pero aquí el foco me la hace perfectamente. ¿La veis aquí? Aquí tenéis ese fondo, ese reflejo precioso rojo, 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 que me está dejando el vino en el fondo blanco. Si esto lo comparáis con un vino tinto joven, la gama de colores van a ser algo rojas también, pero va a tener algo de colores fucsias, algo de colores violáceos, tirando hacia colores de uva. Cuanto más viejo sea el vino, los rojos van a ser más tenues y aparecerán los marrones, los tejas, ¿vale? Es una manera muy curiosa. Y como os digo, cogéis la linternita, lo voy a hacer para que veáis el orden que mucha gente se cuela de cómo poner la linternita. A ver, la tengo por aquí. Aquí está la linterna. Es decir, no me pongáis la linterna así, que no vale. La linterna es ahí y enfocáis en el fondo blanco, ¿vale? Y miráis el fondo blanco de ese color. Comparadlo, por favor. Ya os he dicho muchas veces que la mejor manera de aprender sobre vinos es comparar. Entonces, coger un joven y un crianza, hacer el color, hacer nariz y hacer boca y buscar las diferencias entre ambos. Vale, hemos entrado un poco en el mundo de las barricas. La otra vez hicimos el vídeo de las barricas, que fue una bomba. Yo salí encantado de ese vídeo. Hoy hemos entrado ya a catar los vinos. Siguiente vídeo nos meteremos en el mundo de las reservas. El siguiente de las grandes reservas. Y seguiremos ahondando poco a poco en el mundo de diferentes vinos. ¿Vale? Cualquier cosa, cualquier tema que queráis hacer, pues, o a lo mejor de vinosrioja.com o a mi, el educador en vinos.com, nos mandáis un mail, nos preguntáis y sin ningún problema. ¿Vale, chicos? Pues no sé si sabéis que acabamos de empezar enero. Feliz año nuevo a todos. Nos vemos. Chao. Chao.